...nosotros solicitábamos en ese entonces la compra de la planta de oxígeno, como usted verá, en ese entonces era un estado de emergencia que la población requería de contar con esa planta de oxígeno. A razón de ello, ellos nos lo responden y nos dan a conocer que ya pues estaban haciendo toda la documentación correspondiente para la... Lo que usted está solicitando es que le informen dónde está ese presupuesto. Exactamente. ¿A dónde ha ido para ese presupuesto? Estaba designado para la compra de la planta de oxígeno. ¿Por qué esa idea es intangible? Pues no podemos usar por otro rubro porque si no sería malversación. Claro, porque en las conversaciones que tuvimos con el señor Fidencio Sánchez, inclusive quedamos en un acuerdo de que bueno, ya no se compraba la extensión de la planta de oxígeno y era el tomógrafo que era también muy urgente para la población guaracina. A razón de eso, ya me comunicó él mismo diciendo que este tema lo habían tratado en sesión de consejo, había una posición del doctor Carlos Duarte en la cual manifestaba que para aquí se va a comprar el tomógrafo que la municipalidad no es parte del sector salud. Imagínense, eso es totalmente indignante. Él como médico sabía cómo estaba pasando la población por falta de un tomógrafo, por falta de oxígeno. Pero sin embargo, pues este señor ha sido el opositor para que hasta la actualidad no se compren ni la planta de oxígeno ni el tomógrafo. Entonces venimos a ver a dónde va para ese presupuesto. ¿Usted se ha reunido previamente con los regidores también para poder solicitar que les diga dónde está ese dinero? Justamente, como tú verás, acá ha habido una serie de problemas acá en la municipalidad. A razón de eso, nos estamos constituyendo para poder conversar en el día de hoy con el alcalde de IAPE prácticamente encargado para ver dónde está ese presupuesto que ha sido designado para la compra de esta planta de oxígeno.